Nos atravesó como si nada, cohetes, calibre 50, ni un rascuño ¿Dónde está el resto de su sección? Cayó, sargento Y si no salimos de aquí, nosotros también lo haremos, señor ¿Marín le han dado? No, no, señor Entonces escuche El jefe va a subir a este tanque, cruzar el puente y hacer pedazos a todo hijo de perra extraterrestre Que sea tan estúpido como para interponerse entre él y el profeta del pesar Ya pueden ir calmándose, porque van a ir con él ¿Qué hay del escárabe? Ya lo hemos hecho en las simulaciones, son duros, pero no invencibles Quédense con el jefe maestro, él sabrá qué hacer Sí, señor, sargento Gracias por el tanque, él nunca me regala nada Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres Bienvenidos sean todos Y... No, no, no estoy Nuevamente estamos aquí Y no vamos a tomar eso, vamos a hacer un sprint Y vamos a agarrar una motocoteta por acá Pero aquí hay una moto, ¿no? Yo recordaba que aquí había una moto ¿Qué carrito? Yo creo que hay una moto Bueno, recordaba que había una motito Si no, vamos a... Esta, vamos a... El jefe se encarga de nuestras doce Vigilen los flancos Púbanse Y vamos a darle... Tranquilo, lo tengo controlado Volando, echando lata ¿Por qué no me subía en el tanque? Porque va muy lento Bueno, acción Vamos, mueva esas piernas Y aparte de inserir el pico y todo eso Prefiero ir aquí Ahora, contra ellos Atención Y pasarlo, tranquila Creo que lo voy a bajar un poquito al sonido Y voy a subir un poco más a lo que es improbable Vamos a hacerlo de una vez Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien No, 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 no Ayuda con el arma, jefe Ok Como ha arrestado Muy bien, vamos a preparar la máquina de picar carne No puede ser, cara Aquí viene Aquí viene Hay varios marines atrapados en ese edificio, jefe Concéntrate en los raids Son los más peligrosos Tan que vendría bien ahorita un tanque ¡T원이 en seguridad! Aquí viene ¡Tú ha sido un lanzamiento! ¡Ayuda! ¡Tú ha sido un lanzamiento! ¡Tú ha sido un lanzamiento! ¡De verdad! ¡A la máquina de picar carne! ¡A la máquina de picar carne! ¡A la máquina de picar carne! ¡Gracias! 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 ¡No tengo municiones! Con eso apretieron Ok, se había que entrar aquí Señor! Cabo Pérez! Compañía! El puesto de mando está por acá ¿La Cabo Pérez? Justo cuando llegamos ¿Quién manda ahora a cabo? ¡No se detengan! ¡Él está hasta arriba! ¡Vamos, la llevaré! ¿Hicieron a Cabo Pérez, mujer, en la serie? ¡Me llevo! No, me quedé muy bien Cabo Pérez en la serie Pero, no... No sé ya que éste se llamaba Cabo Pérez Seguramente nadie se le ocurre Cuando pedí refuerzos No creí que enviara una Spartan ¡Tenemos problemas! ¡Dios Dios! ¡Bestias! ¡Eso es un gran problema! ¡Y si había un tanque! ¡Me parece que no va a parar! ¡Agáchense! ¡Y si había un tanque! Me parece que no va a parar ¡Marins! ¡Vamos a rechazar un Kikara! ¡Marins! ¡No tengo municiones! ¡Pues sí se puede subir ahorita, no! ¡No estoy loco! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos a rechazar! ¡Vamos a rechazar! ¡La comanita! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Malditos! ¡Corran! No se lo evitamos, Capito. Recojan al jefe y vuelvan al In Number Club. Entendido. Entendido. Señor, el profeta está huyendo. Pido permiso para entrar en combate. Negativo, comandante. Mandaré a dos pesados para que nos intervienten. No hay tiempo, señor. Poco todo un poquito desde el monte. Señora, ruptura del test de espacio junto a la prueba del objetivo. Va a asaltar... Y no es de hoy porque se ha ido grabando y grabando. No hay tiempo, señor. Luz verde. Luz verde para entrar en combate. Rápido, tenemos que acercarnos. Señora, sin resolución del destino. No vamos a perder esa nave. Y ¡BOOM! ¡Hero Trio Distinto! Adiós.